De vez en cuando, algunas palabras científicas se hacen famosas y acaban en boca de todos. A mucha gente le suenan palabras como agujeros negros o mecánica cuántica, y aunque es cierto que estas palabras no suenan, la verdad es que pocos sabemos qué significan. O pocos saben, más bien. Y esto genera situaciones curiosas, como esta. Pues me he comprado un champú que tiene pH neutro. Pero, hijo mío, tú sabes qué es eso del pH. Pues no lo sé. Pero huele a naranja. Tú tienes un cuajo, amigo. Pues para evitar estas situaciones, hoy vamos a ver qué es eso del pH. ¿Por qué están todos los champús y cremas que compramos? ¿Por qué es importante? Pues atentos, que hoy vamos a hablar de química. Para empezar, hay que saber que hay dos tipos de pH. El pH, que es una magnitud científica, y el pH, que es melocotón en inglés. De momento, nos centraremos en el primero. El pH es una medida que usamos los científicos para decir si un líquido es ácido o no. Normalmente representamos el pH con un número del 1 al 14. Si el pH es 1, decimos que el líquido es muy ácido. Si es 7, el valor intermedio es neutro. Y por último, si el pH es 14, decimos que es lo contrario a un ácido, lo que llamamos una base. Esta definición es la fundamental, pero la verdad es que no aclara mucho, porque no explica qué hace que cambie el pH o qué significa que un líquido sea ácido. Así que permitidme explicar esto desde el principio. El pH existe por una sencilla razón, porque el agua puede romperse. Las moléculas de agua están compuestas de dos átomos de hidrógeno unidas a un átomo de oxígeno, el famoso H2O, formando esta especie de boomerang. Aunque estas moléculas son muy estables, siempre hay algunas moléculas, dentro de las millones que hay en los vasos de agua, que acaban por romperse. Esto pasa pocas veces, normalmente en una de cada 500 millones de moléculas, más o menos. Pero esta ruptura define de forma clave las propiedades del agua. Cuando las moléculas de agua se rompen, se dividen en dos partes. Un oxígeno con un hidrógeno por un lado, lo que podemos llamar OH, y un hidrógeno huérfano por el otro. Aunque bueno, esto técnicamente se le conoce como cation hidrógeno. Pero esta ruptura es un problema, porque estos dos, llamémoslos fragmentos de moléculas de agua, son altamente inestables. Normalmente, cuando los átomos están enlazados entre sí, es porque les gusta estar así. Por eso, cuando las moléculas de agua se rompen en dos fragmentos, su tendencia natural es volver a su estado inicial, es decir, volver a juntarse para formar una molécula de agua. Sin embargo, esto no siempre es posible. Hay algunos compuestos químicos que rompen este equilibrio del agua, haciendo que haya más fragmentos de agua de un tipo que de otro. Por ejemplo, los ácidos. Un ácido es una sustancia que puede liberar cationes hidrógeno, que es lo que llamábamos antes a estos hidrógenos huérfanos. Por ello, si mezclábamos un ácido con agua, ahora habrá muchos hidrógenos que no podrán reencontrarse con sus OH, simplemente porque hay muchos más fragmentos de uno que de otro. Vamos, que no hay suficientes parejas de baile pa' todos. Y esto no le gusta nada al hidrógeno. Todos sabemos, más o menos, lo que pueden hacer los ácidos. Cuando notas acidez en el estómago, sientes como se te irrita todo por dentro. Los ácidos fuertes pueden llegar a quemarte la piel e incluso llegan a disolver metales. Todo esto ocurre porque los ácidos están llenos de átomos de hidrógeno a los que les gustaría reaccionar con alguna molécula. Pero no pueden. Por eso, cuando un ácido entra en contacto con otra sustancia, estos cationes hidrógeno la atacan, rompiendo moléculas, robando electrones a otras moléculas, a otros átomos. Vamos, haciendo todo lo posible por ganar una estabilidad química. Viendo lo que os he contado, uno podría pensar que cuantos menos hidrógenos huérfanos, cuantos menos de estos, hay en el agua, menos corrosiva será esta. Pero no. Si hay muy, muy pocos hidrógenos huérfanos sueltos en el agua, se genera el efecto contrario. Ahora, hay demasiados OHs que no tienen un hidrógeno con el que reaccionar. Y de nuevo, estos OHs arrasarán con todo a su paso para lograr estabilizarse. Este segundo caso es lo que hace una base, como la lejía o la sosa cáustica. Todo corrosivo de narices. Y por eso decimos que una base es lo contrario a un ácido. Las bases liberan OHs. Los ácidos liberan cationes hidrógeno. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Cómo medimos el pH? Pues bueno, existen muchas formas de hacerlo. Pero hay una muy clara que son los métodos colorimétricos. Que es una frase fancy para decir métodos con colorines. Os lo voy a mostrar. Aquí tenemos un vasito de agua, al que le voy a añadir fenolphtaleína. La fenolphtaleína es una molécula que cambie de color en función del pH. Entonces, la vamos a añadir. Y como veis, pues no ha habido cambio de color. Porque la fenolphtaleína, ahora mismo, en un pH neutro como tiene el agua, no tiene color. Esto, sin embargo, puede cambiar si le echamos unas escamitas de hidróxido de sodio. Sosa cáustica para los amigos. Un compuesto que es muy básico. Entonces, aquí. Vamos a echarle un poquito. Y podemos ver cómo, a medida que se disuelve la sosa, se tiña de color rosa. Porque la sosa ahora mismo está liberando OHs. Está basificando la disolución. Y está haciendo que la fenolphtaleína cambie de color por el efecto del pH. Esto lo podemos revertir, añadiendo un ácido. Y para eso, vamos a echar un poquito de limón. Sí, está ácido. Entonces, vamos a echarlo. A ver qué pasa. Y si echamos lo suficiente, podemos ver cómo el color revierte. Esto pasa porque el ácido del limón tiene un montón de hidrógenos huérfanos. Que se están recombinando con los OHs de la sosa. Es decir, en la base se está mezclando con el ácido para formar moléculas de agua. Entonces, por eso, un ácido es capaz de neutralizar una base y viceversa. Esto, sin embargo, podemos volver al estado original. Podemos volver a basificar en el medio. Simplemente agitando un poco y disolviendo la sosa que queda. Y esto, insistiendo un poquitillo. Vaya por Dios. Bueno, pues insistiendo un poquitillo más, podemos volver a basificar en el medio. Pero aquí hay una lucha entre los ácidos y las bases, obviamente. Pero al final acaba ganando la base, que es el compuesto que está en exceso en nuestro vaso. Y ya para terminar, ¿para qué os cuento yo todo esto? Pues porque el pH es algo que conviene conocer, aunque sea un poco. Porque es un parámetro clave para la vida. Como ya sabréis, nuestro cuerpo es un 70% de agua. En todo ese agua que nos llena, hay un montón de moléculas disueltas que reaccionan las unas con las otras para hacernos vivir. Porque los seres humanos no somos más que un montón de reacciones químicas perfectamente balanceadas para mantenernos vivos. El pH es uno de esos factores que equilibra las reacciones de nuestro cuerpo y lo hace funcionar todo correctamente. Un ligero cambio en este parámetro puede hacer que nuestros tejidos se dañen o que nuestras proteínas coagulen. En definitiva, que es importante mantener el pH equilibrado para no espicharla. Por eso, precisamente, hay un montón de productos como champús o cremas que insisten en tener un pH neutro para la piel. Es decir, que no cambian el carácter levemente ácido que tiene nuestra piel para mantenerla bien cuidadita. ¡Hala! ¡A otra cosa! ¡Hala!